por un momento pensaron que estábamos en el otro canal de mis amigos van es igual bueno ahora sí vamos a hacer el intro de este canal y a comenzar con este vídeo y bueno de amigos por si no me conocen mi nombre es diego lo es que hoy quiero que sea bienvenido a este nuevo vídeo bueno hoy voy a hacer este vídeo un poco diferente así tipo blog porque ahora vamos a ir a hacer vamos a decir que una youtube party o bueno todos los creadores de contenido nos vamos a reunir ahora vamos a ir a esta colina específicamente en tierra linda bueno que la una parcela para el día para disfrutar de la piscina bueno por esto haciendo un calor aquí en santiago estamos llegando hasta 33 grados del calor que está haciendo y bueno qué más rico que bañarse en una piscina bien frita para aprovechar este verano aquí en chile bueno quédate en este vídeo voy a hacerlo así tipo blog así bueno me van a ver grabando mientras va llegando la gente vamos conociendo todo el mundo para que sigamos y veamos este vídeo así que recuerda suscribirte al canal dame un like si te gustó el vídeo y comenta me que te pareció vamos vamos a ver cómo va a ser ese esa fiesta y ese youtube paris y después el líder no tú estás cerca del líder estoy en la calle de adoquines de adoquines toda la 10 de julio la calle de piedra no se acuerda no se acuerda no se acuerda no se acuerda solo que yo soy muy energética entonces yo tomo eso y es como que me dan pie a que yo sea más energética todavía pero 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 es que tiene poquitos grados tiene como 3 grados grado de alcohol 1 0% de alcohol No, pero me gustó el pegadito El también ¿Como tú? Entre, bien que hay que caer en 100 Yo recuerdo que Laura es muy chico también Entre, bien que hay que caer en 100 Ay no, como que si te vas a tener que montar nada Pero muchachos pensaba que me van a ir ¿Este no? Sí, ajá A mí yo siempre pienso que somos... En Brasil, a nosotros somos super pobres por su vez Y yo... Hola ¿Qué? ¡Obrigada, obrigada! Gracias, Valencia está atrás de Moila Sí Son de Brasil Va a ser supermercado Va a ser supermercado Están siendo grabados en contra de su voluntad Sí que no se puede Una cámara escondida Una cámara escondida ¿Ah? ¿Es en serio? Sí ¿Están grabando? Ah, ya vas a durar ¿Verdad? 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 Y yo aquí pegando gris Nosotros somos personajes en internet No, pero vamos a editar Vamos a editar Se le pone filtro, se le pone filtro ¿Eso es lo que me he dicho? ¿Eso es yo? Esta es la parte que va más suya ¿Verdad? 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 Un discurso humano ¿Cuáles son las intenciones? Estábamos a punto de que no nos arrendaran este lugar ¿Por qué? Porque han habido muchas de sal ¿Verdad? 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 Bueno, a beber cerveza, tomando Sí, pues ya está haciendo calor Para bañarnos en la piscina ¿Y aquí hay una bolsita para la basura? Yo traigo estas grandes ¿Por qué esa bolsita para la basura? Ay, Diego, yo te voy ¿Qué me vas a qué? A necesitar No te voy a poner una cámara en la cámara Sí, ya vi ¿Te grabaste? Sí, te grabé Es que me gustó tu autoridad Como dijiste la cosa Sí Bueno, y sí que hice Yo te voy a robar la cámara, pero fíjate Ya, y ahora vamos a ponerla en nuestra Yo también Yo también Yo también Yo también Más caos Y yo te expliqué Ay, p*** tu madre Dejame Esa pelona mal aquí Esa pelona mal aquí Está fría Esa pelona mal aquí Ejame Está, está muy buena Está rica Sí Bueno Esa pelona mal aquí Está bueno Está bueno Sí, trae todo ese Adiós Ah, te lo dio el señor No Yo que es que es amable Yo le pregunto a él ¿Cómo va? El 7 Mantenerlo así El 5 más de 7 Para los super Amigos, yo tengo un café Cuidado con la espalda Ya no? No le duele la espalda Está muy rica la espalda Espectacular Yo le he confiado a meterme Pero no está No, está espectacular No, está espectacular Este sí es una piscina Este sí es una piscina No es esa de la que La que está en los edificios Siempre son heladas O sea, impresionantes Bueno, yo le voy a la casa A las 6 es una buena hora ¿A las 6 de la tarde? Ajá Pero a las 7 se congela la mierda Que una vez O sea, tienes como una horita Pero yo pido en los cool En el primer año Ajá ¿Y era así? Ajá, sí Yo creo que va a depender, claro Si se mete mucha sombra A los edificios Por lo menos Donde yo estoy Hay edificios alrededor Entonces, como que no le llega Mucho tiempo el sol Amigos, estamos nadando nosotros Aquí estamos en la piscina Y yo con Con la pelota nadadora Aquí estamos en la piscina Ahí está el Con flotador Porque no sabe nada Si se nada Pero es más cómodo con esto Si se nada Aprendí a nadar Yo aprendí a nadar Si sé Vamos a hacer una competencia ¿Cuándo? ¿De nado? Con la pelota Con la pelota Con la pelota ¿Veis? Como decía La espina Una espina La espina Pero un efecto de agua Tenemos el detrás de cámaras De... De vanes De fotos De vanes Mientras vanesas Hacen La cara de glamour Duran mucho Por Dios santo No sé Yo pensé que se habían ido A cambiar Santiago Entonces es la mía Ya viene preparada listo me quito todo a la piscina de una vez la fría ya porque te metes aquí No, pero te aclimatizas La hora de América, no vengas tú con tu hogar La hora de América Vamos a calentar, calentar, calentar No, esto te quedó alta Bueno, aquí ya nos metimos en la piscina, quitó toda la gente, ya se metió en la piscina Lindsay Falta ya Vanessa que se meta Fue la que estrenó la piscina Allá Vanessa, bueno se está tomando como 30.000 fotos y después se mete en la piscina Ahí viene Will el fotógrafo Métase pues, apúrese Se tienen que bañar ahí primero y después se mete en la piscina Se baña ahí primero y después en la piscina por favor Por favor ¿Se bañaron? Sí, nos bañamos Se baña ahí primero ¡Rico! ¿Rico para que te haga golpe la mano? ¿Qué rico? La pobre Laura no pudo que me soplen Laura ahí todavía está soplando Vamos ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Joa! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Se va parando un poco ¿Cómo no? Sí, ya está parado ya ¡Púlcenos! ¿Qué bueno para su plan? ¿Qué bueno para su plan? Te ha quedado una contestura apestable ¿No? ¿Verdad? ¿Qué andas bien? Sí Oye, qué bueno ¿No sabía que se podía hacer eso con la boca? ¡No sabía que se podía hacer eso con la boca! ¡No sabía que se podía hacer eso con la boca! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Y uno está salvado! ¡Qué maravilla! ¡Bienvenida a la piscina! ¡Bienvenida a la piscina! ¡Bienvenida a la piscina de Colina Shore! ¿Bienvenida a Colina Shore? ¡Colina Shore! Pero tú nada, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Y por qué estás cambiando? ¡Qué bueno! Quiero ver hasta donde me puedo morir ¡Ah! ¡No! ¡Ya puedo llegar! ¡Ah! ¡Que me muero ya! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Guau! ¡Mira qué habilidad! ¡Hondo! ¡Mierda! ¡Me avisa! ¡Ya, ya! ¡Ya me estás jugando con la muerte, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Se acuerdan a mí! ¡Qué hongas! ¡Calla ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¿Qué crees? ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Calla! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Era! ¡No! ¡Pero tú también eres de algo! ¡No! ¡Yo nunca maté a una gallina! ¡No! ¿Tú nunca has matado a una gallina? ¡No! ¡No! ¿Qué hacías tú en el campo? ¡No! ¡No! Yo estudiaba Yo estudiaba ¿Tú sí matabas gallinas del pescuezo? Sí ¿Y cazabas las gallinas por alguna vez? ¡Madre! Dilo en bobaja Dilo en bobaja Dilo en bobaja Dilo en bobaja para que no... Yo de... ¿Dónde está Bolívar? ¿Dónde está Bolívar? ¿Dónde está Bolívar? ¡Está Bolívar! ¡Un aplauso! Es que yo soy Andri Pini y represento de todo Bolívar ¿Tienes de Anzuate? Nadie de Anzuate Nadie de Anzuate No, yo soy de Lara Lara La Guara ¿Y por qué preguntaste Anzuate? Porque Anzuate quiere decir Anzuate ¿Por eso? Tú tienes que decir Italia No, no soy Italia De Valencia Te sospechaba Te sospechaba Te sospechaba ya, sí Del estado Carabobo ¿Y tú? Igual También de Valencia Tú eres como... De Valencia De Maraca, ¿no? Yo soy de... ¿Tú de qué estado de Venezuela es? De donde es el intergaláctico El intergaláctico ¡Ay, Maratina! ¿Cuál barquisimeto? De Valina Estaba a pedir De Valina Ah, ¿de Maracaibo? El intergaláctico ¡Oh! ¡El intergaláctico ¡Eche! ¡Mira! ¡Es el otro intergaláctico! 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 Mira, y aunque yo vivo en Marinas Yo nunca he matado a una gallina ¿Nunca he matado a una gallina? ¡No! ¡Mira miedo! ¡Codo! ¡Claro! ¡No es de Anera! ¡Es el otro intergaláctico! ¡Exacto! ¡Es como ya! Señores, estamos hablando hipotéticamente No se preocupen, señores No se molesten con nosotros ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve a Will? ¡Claro! ¡Del distrito que... ¡Plo, plo, plo, plo! ¡Plo, plo, plo! ¡Plo, plo, plo! ¡Plo, plo! ¡Plo, plo, plo! No sé, porque yo estuve como una semana o un mes en Petare ¿Qué hacías en Petare? Yo nunca he ido a Petare Contrabandeada contigo ¡Ah! 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 Estoy, me siento, él era小eta Tú quieres ser más viejo que yo ¡Ay, el coche. ¿Cuál fue alguien 줄? ¿Tu k everything? Shik your horn. ¿Tienes 29? ¿Cuál 29? ¿Tienes 30? könntave. ¡Ah! No, no vergoteos Te puso 30 años de una vez ..аго surviving ¿Ah? ¡Mira el 20 de mi caro! Es una cara de llevado mami bottle ¿No? ¿En serio? ¿Entonces te llevo un años? Sí Ah, yo pensé que tenia 30 ¿Nací está en el 92? Sí Ah Ah, a veces la debe a mi hermana. Ah, ¿se debe más joven? Yo tengo 20 euros. Yo en el 2000. Pero dejen la envidia. Pero en el 2000. ¿Antes de Cristo? 2000 antes de Cristo. Bueno, pero fue en el 2000. Pero fue en el 2000. Qué raro. Hace, hace, antes de Cristo. Hace, hace. No me engañe. No me engañe. Yo tengo 40. De 1982. De 1982. Bueno, aquí ya me estoy preparando el perro caliente. Bueno, este es como un completo chileno, pero a los venezolanos. Es lo mismo, o sea, es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso tiene solo papajilo, tiene cebolla, tiene repollo. ¿Cómo está el perro completo? No, este es un perro. Un perro caliente. Un perro caliente. Llegó la hora del perro caliente. Y tu perro caliente. Ya, listo. La hora del perro caliente. O sea, aquí estamos como... Mira, se cayó ese. Oh, ya está. Ya está nomás. Ya está. Vamos a sentar aquí en la naturaleza a comer el perro. el perro caliente bueno las chiquillos vayan a comer porque se va a cagar y que dijeron comer y todo por fuera falta de estufa que pasara por debajo el señor me dijo vanesa es tu pareja usted viera lo que usted mejor le parezca si no deja quedar ella es mi pareja que no deja mejor si es o no es dígame usted usted me dice si lo hubiera hecho así si le haces agua ¿será que lo lograremos? no lo sabe vanesí que a mi todo me sale natural pero será que hoy nos quedamos no lo sabe si o no es que lo escucha si mira podemos decirlo ah bueno si vota que si que nos quedamos yo creo que si yo creo que si yo creo que si amiga tu crees que nos quedemos hasta se nos desmayó una mire como esta Vanessa? Diego yo creo que ya Vanessa si estas preparado te sientes preparado? yo me siento preparado no eso no me quería escuchar si ellos están mira ellos están como cuando van a una exposición en el colegio iban a empezar si para ganar si si se puede si se puede si nos quedamos 1 2 3 nos quedamos gloria al señor al señor jesús 10 minutos después no el señor no puede ser tonto porque cuando llegamos teníamos 2 almohadas y un colchón y pales igual guárdalo señor vea las señas hay que sacrificarse hay que sacrificarse saca tu pase de modelo y una vez ir practicando la pasarela hasta allá no 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 después veo como se las cobro porque ya van esa va caminando la luna de sangre que habéis visto todos días vamos ya van esa va caminando por allá y va viendo el viejo ay no que lindo que lindo que lindo que lindo que lindo bueno si este video se termina aquí es porque no nos quedamos si este video se termina aquí no nos quedamos vamos a intentarlo cualquier cosa si se puede ustedes tienen que suscribirse a este canal por favor me gusta este canal y también se suscriben porque si no no nos quedamos bueno que ya cayó la tarde bueno está cayendo la tarde y por lo menos logramos que pudiésemos quedarnos aquí en la parcela eh bueno fue algo como que como como que fue convencer a la persona bueno por nuestro comportamiento que tuvimos todos nosotros acá que fue un comportamiento prácticamente este muy callado muy tranquilo que era solamente que íbamos a disfrutar así que vamos a quedarnos aquí en esta hermosa parcela pero bueno va a ser como una experiencia bueno no vamos a quedar todos nosotros acá esta noche a pasar esta noche aquí en colina aquí en tierra linda y pasar bueno en esta parcela libre de todo ese bullicio del centro y todo ese contaminación que está ahí en santiago bueno aquí estamos al aire libre estamos con perros gallinas con todo el mundo con gente también hay una persona ya está joana y este en la en ese columbio bueno quedate en el vídeo para que veas que más podemos hacer aquí en esta parcela en colina no ya dije que no íbamos a quedar yo les dije a ustedes que cuando esto pasara que si nos quedábamos ustedes tenían que suscribirse al canal increíble por ahora todo el día va increíble y si me conocen a mí díganme allá abajo en los comentarios quién soy yo de un carrito o sea de un carrito no es que estamos amando de carrito porque es ser Alex me tienes que decir tu instagram tu youtube claro Alex Chane el de instagram youtube yo mira no Alex Chane no quiere ni instagram ni youtube ni nada es que escribanme soltero soltero en santiago soy soltero tía bueno vamos a pasar la noche aquí en esta parcela no no juntos no no juntos vamos a pasar las otras no pero de verdad no te voy a presentar o que no 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 de verdad es que estoy pasando aquí alguien iba a decir se burla este es un vídeo así random tipo vlog o sea que estamos todos conversando aquí estamos hablando de carros aquí van a decir bueno ya son como las 8 de la noche yo sigo aquí en la piscina las 8 de la noche verdad ninguna de estas personas quiere meterse en la piscina pueden creer eso juventud se llama eso es que yo tampoco me quiero meter porque está muy fría aquí juventud ahí donde tú la ves se está congelando ahí donde tú la ves se está congelando y ahí dice no me quiero meter no pero bueno vamos a ver cómo vamos a pasar esta noche aquí en esta parcela donde que estamos tierra linda tierra linda tierra linda aquí en colina y vamos a contar historias de terror vamos a ver si se nos aparece la gallina sin cabeza esa está buena vamos a hacer una pero vamos a hacer una historia de terror aquí vamos a hablar aquí juventud no o sea yo uso 37 36 depende del zapato porque el zapato como creo con 36 vecinos me quedan bien hay 35 como creo y tu que pero ya 37 no 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 imposible 47 y que europeo donde vamos es terrible energía deportiva para jugar mando con la derecha porque con la izquierda con la derecha porque con la izquierda estoy grabando arriba para abajo para el centro y chupamos esto está duro aquí todos vamos a jugar voleibol porque si parece yo voleibol y ahí todos hay que jugar porque si no quien aguanta con eso no sé qué raro yo lo tengo aquí con una cuerda que no estás obligando a ir a estar obligando a ir a jugar voleibol igual vanessa es un buen plan algo diferente que hicimos siempre que sea algo diferente las cosas positivas de mí mira que yo deportista jugando basquetbol profesional somos la bandera rival si que pasa ponga zapallero equipo de este vamos a jugar voleibol tienen que salirse de la cancha por favor yo soy tu rival que no yo soy tu rival lo que yo soy yo soy tu rival si pues yo soy tu rival su la v la La que se hizo la noche, ya empezó la hora de la parrilla, del asadito, este es el ahumado. Vamos a comer carbón, estamos en el proceso de encender el carbón, el mejor carbón de toda la vida. Para luego echar las pechugas de pollo, ahí puede cocinar hasta cochiles, ¿dónde es el carbón? Cuidado, cuidado, mira la técnica, la técnica milenaria. Bueno, ahora vamos a jugar este huevo que no sé cómo es. Ah, pero Vanessa va a decir cómo se huele. Hay una torre curda en este momento acá. De colores. El color rojo. El rojo. Si te sale el color rojo, tienes que tomarte dos shots. En el dado, dos shots. Ajá. De qué? De pico. De pico, ok. Si te sale el color negro, tienes que tomarte un solo shot. Uno solo. Ajá. Si te sale amarillo, tienes que pasarle el shot a una persona que... Ok. Pero no es sacando los palitos de... O sea, amarillo es la persona que... Y tú estás leyendo... Todo eso está ahí en el dado. Todo está escrito aquí. Ella lo está leyendo porque... Pero... El código de colores. El verde, tienes que decir una verdad. Ok, ya. Una verdad. Y ya. Y el azul, pasa. No sé por qué me parece que tú estás poniendo las reglas. No. El rojo es esto. El verde... Si te cae, tienes que tomarte un shot lleno. Ok. O sea, un shot. O sea, en caso de... Uy, ¿qué pasó? Yo creo que aquí fue... No puedes tumbarla. Si las tomas son los blancos. No, no. Si tiene que ir así. No, ¿por qué? Te tocó el negro. Ya, ven a Calita. No, yo digo que... Calita. Verde, verdad. Es verdad. Está con paletita. Ahí está. No, no. No, no. Tienes que ser tres paletitas. Segura? Claro. Muy fluido. Porque... ¡Esto es mi esposo! ¡Uuuh! ¡Ruido! Hay que decir la verdad. Me gusta el animal de Catilta. Oh, mi madre. ¿Qué chiste? Que no te guste de Catilta. Es fría. Es fría ya. hoy le he pedido mucho blanco bien blanco, bien que bien el blanco ese es el propio dale, metele el dedo pero mi dedo es muy gordo, no cabe ahí no, pero ya salió ojalá pierda bien bien ese mismo, dale dale, no se cae Vanessa buena, falsa a quien solo pasa ahhh el lo ve y que ahhh esto es solo un choc de pico vamos vamos Kati Katiuska ah si se le puede agarrar una mitad no, no se le va a poner el sabor a la pizza le alegro es negro es negro no, no me ha acordado mira mira no, no me ha acordado mira no, no me ha acordado no, no me ha tomado no, no me ha tomado no, no me ha tomado casa, casa blanco, blanco espera que le voy a meterse la cita al rato ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué pena! Se le puso difícil la cuestión Tres dólares, no creo que la libremos Tres, uno de ellos Verde Dale Esta Esa Esa no, esta Esta Dale pa' que vea Dale pa' que vea No así Esos sonos súper raros Súper, súper raros Parece que la música es un bolito de un barrio que se hace una mano ¡Súper! Mira después la pregunta va a la química ¡Dale, Mara! Nada más que olerlo Paname graba Sabes que en este reto yo no ando en un jencaba Ando en una Mercedes Mira como se mueve Un mano sabe que yo tengo todos los poderes Ya todo se mueve, poco a poco me se mueve Cuando se hace meja y me este leve Por eso es que me sigo metiendo cuando yo lo quiero Por eso me sigo metiendo como yo quiero Porque todo el tiempo se metió a ver Calma, calma Bueno, yo vi otro día en la parcela Pasamos una noche Bueno, loca Nos jugamos, nos divertimos Hablamos Hasta tarde, y bueno, ya nos paramos Porque teníamos que entrar ahora a la cabaña Donde nos estábamos quedando Y bueno, podemos disfrutar igual de las instalaciones Hasta las 7 de la tarde Y bueno, ya ahorita nos paramos todos Disculpen la voz, estoy un poco Afónico Por todo Por todo el desmadre Como si fuese un desmadre No, sino que Como hablábamos, nos reímos, conversamos Como estábamos, bueno Un poquito afónico Pero bueno, ahorita vamos a aprovechar este sol hermoso Que está hoy día Aquí en Tierra Linda Y bueno, vamos a echar un bañito ahí en la piscina Para aprovechar, bueno, el clima De este sol maravilloso Quemarnos un poquito Y refrescarnos en esa piscina Y bueno, como siempre te digo Quédate en el video Suscríbete, dale like ¿Qué te ha parecido? Bueno, todos mis amigos Mis compañeros acá Que estamos disfrutando De este nuevo día Bueno, ya está cayendo la tarde Y se nos acabó el día Lamentablemente De este lindo compartir Bueno, que tuvimos con todos nuestros amigos ¿Qué les pareció? Bueno, un vlog ahí rapidito Para que yo pudiese compartir Esta parte con todos ustedes Bueno, recuerda suscribirte a mi canal Dame un like si te gustó el video Y coméntame qué te pareció ¿Y qué te pareció este compartir? Bueno, y todas las personas que viste este video Coméntame si ya anteriormente Lo había visto en su video En su canal de YouTube Entonces coméntamelo aquí abajo también Bueno, sin más que decir Los dejo Hasta un próximo video Recuerda que siempre Que los quiero de gratis Chao We've been driving around Singing songs way too loud Because we wanna Picking up a love friends Fill up the cards